Música Bueno, la figura 19 es una figura de taco horizontal corrido, banda previa, con repetición Luego la repetición, vamos a ver si consigue el punto, muy efectivamente Ricardo Barbosa Y de esta semifinal como tal, turno ahora para Milton Vaquero Quien también consigue sus 7 primeros puntos en esta jugada Bueno, esta es una jugada bastante complicada Su nivel de complejidad lo dice, los puntos que otorga Le va a hacer un más C Vamos a ver si logra librar el choque Lo logra librar, si Ricardo suma, ya estará por finalizado el primer set Bueno, sale el primer recorrido como buscando una buena trayectoria Vamos a ver si la velocidad le alcanza Convierte el punto y así se lleva el primer set Ricardo Barbosa La figura número 3 que tiene 5 puntos Esa es una figura de repetición Bueno, Ricardo la consigue en su primer intento con una muy buena ejecución Impecable ejecución de Ricardo 5-0 en esta primera figura del segundo set Nos preparamos para lo que va a ser la figura número 26 Que tiene 8 puntos Es una figura parecida a la anterior que estábamos viendo Sí Pero ahora con la complejidad de que es en fuete En una magnífica ejecución Ricardo consigue 8 puntos más Y suma en este momento 13 unidades Contra 0 por parte de Milton Vaquero Ricardo Barbosa Vamos para la figura 24 Que tiene 9 puntos Un largo recorrido Pero también un grado interesante de precisión Ahora si viene el retro Al parecer viene Y lo consigue Efectivamente Esta figura 24 Que da un puntaje de 9 unidades Le permite a Ricardo Barbosa Llegar a un total de 22 puntos Contra 0 De Milton Vaquero Matemáticamente el ganador del segundo set Es Ricardo Barbosa Con marcador de 22 a 0 Qué buena ejecución de Milton Quien logra conseguir estos primeros 6 puntos Poniéndose adelante en el marcador Así es Nos preparamos para la figura 36 Que atención Tiene 10 puntos Y seguramente particularidades notables Dumar Sí, porque nuevamente volvemos a una posición de fuete Una ejecución muy difícil Donde se busca un retroceso Parece que va con mejor direccionamiento Viene con buena velocidad Pero no sé si de alcance Vamos a ver La cámara nos permite Perfecto Consigue estos 10 puntos Ricardo Barbosa 10 puntos para Ricardo Sus primeras unidades sumadas En este tercer set Se pone arriba parcialmente De 10 a 6 Intento ahora para Milton Vaquero Primero de 3 Esta jugada es de retruque Donde la bola blanca Golpea la bola amarilla De choque Retorna nuevamente a la banda larga Al parecer Si lo va a lograr Viene en buen recorrido esa bola Convierte Ricardo Barbosa Sumando 6 puntos A la espera de La respuesta por parte de Milton Vaquero Al parecer esta se va mucho mejor Con muy buena direccion Y muy buena velocidad Logrando el punto Milton Vaquero Que se resiste a dar por vencido todo Llega a los 12 puntos 12 unidades Marcador parcial 16-12 En este tercer set Y seguimos avanzando En esta semifinal La posición número 87 De lo que es el torneo artístico De Villar Fecolvi 75 años Con 8 puntos de valoración Para la figura 87 Tiene en la jugada Vamos a ver si lo logra Lo consigue el maestro Ricardo Barbosa Mucha atención 8 puntos para él Y el turno para Milton Vaquero 24 puntos de manera parcial Alcanza Ricardo Barbosa 24 puntos de manera parcial Milton Vaquero Tiene 12 Bueno fallando en este intento Ricardo Barbosa Es el ganador del set Y de la partida Y le concede su paso Gracias por ver el video